Ella es periodista de Tribunales de Es Diario. ¿Qué tal María? Muy buenas noches. Hola, buenas noches Javier. Bueno, estamos comentando que parece que Pilar Job ha empezado con bastante mal pie en su cargo como Ministra de Justicia. ¿Qué te parece que haya decidido reunirse en secreto con jueces y juezas para la democracia, pero no con otras asociaciones judiciales, solamente con aquella de la que ella formaba parte? Es cuando menos poco educado y poco decoroso. Esa es la crítica fundamental que le han hecho los representantes de las asociaciones mayoritarias. Para la representación de los profesionales de la judicatura en nuestro país. La tradición ordena o manda que los nuevos titulares del Departamento de Justicia se reúnan a una ronda de contactos una vez llegan a su cargo. Así lo hizo también su predecesor en el mismo, el ex magistrado Juan Carlos Campo, a su llegada al frente del Ministerio de Justicia, reunirse con las principales asociaciones de jueces, magistrados y también las tres de fiscales que hay en nuestro país, para pulsar cuáles son sus reivindicaciones, sus quejas, qué es lo que no está funcionando en la justicia. Pero desde luego, en un momento en el que además el PSOE, el partido en el gobierno, estará liderando una campaña en contra del Poder Judicial, clara y sin ambajes, el hecho de que la nueva ministra de Justicia se reúna exclusivamente y además a hurtadillas con la asociación a la que pertenecía cuando era magistrada, desde luego da mucho que pensar y deja mucho que desear en esa educación, en ese decoro institucional y en esa imparcialidad con la que una ministra debería llegar a su cargo. El problema, María, es que aquí ya llovía sobremojado, porque resulta que Pilar Job se había estrenado justamente como ministra haciendo una declaración institucional sin precedentes en la que cuestionaba la validez de una decisión del Constitucional porque había solamente un voto de diferencia. Bueno, un voto de diferencia o dos o tres no cambia en el sentido de una decisión judicial. El hecho de que la mayoría sea por un voto no dice nada. La mayoría de la Cámara de Representación parlamentaria está conformada de una manera por un voto o por dos votos o por un diputado o dos diputadas. Ese es el juego democrático. Así que cuando a un pleno de una institución como el Tribunal Constitucional se lleva una resolución, en este caso una sentencia para resolver ese recurso de Vox contra el primer estado de alarma decretado por el Gobierno y eso se debate en pleno, se delibera, se aplaza esa decisión para emitir una votación que mayoritariamente se posiciona a favor de la ponencia que en este caso correspondía al magistrado González Trevijano y sale adelante, el hecho de que haya muchos o pocos votos particulares o que haya más o menos holgura en la decisión, salvo en los casos de unanimidad absoluta, pues es evidente que tiene poco peso en lo que supone la construcción de la doctrina y de lo correcto en la aplicación del derecho en nuestro país. El Tribunal Constitucional ha sido claro. El estado de alarma no se ajustó a las normas constitucionales y por lo tanto fue inconstitucional. Y eso es lo que debería importar al Gobierno más allá de hacer lecturas sesgadas y oportunistas sobre si hay cuatro o cinco votos particulares y sobre si la victoria fue un ajustado seis a cinco. La realidad es que la sentencia firme es la que es. Y el tirón de orejas del Tribunal Constitucional al Gobierno también es claro. Hoy hemos conocido además el contenido íntegro de esa sentencia, de esa resolución y el fallo es desde luego inapelable. Lo que dice es que se suspendieron derechos fundamentales, que el mero hecho de permitir a algunos ciudadanos displazarse por cuestiones laborales no significa que se redujese o que se minimizase el impacto de esa libertad cercenada a los españoles. Y además el Tribunal lo compara con las sanciones a las que se impone a algunos condenados por otro tipo de delitos, como por ejemplo el confinamiento, el encierro, la localización domiciliaria o incluso a la pena de arresto militar. Así que deja pocas dudas sobre el impacto que en la libertad de los ciudadanos tuvo esa decisión de cuatro meses que el señor Sánchez inauguró con un decreto ministerial erróneo en las formas que comenzó el 14 de marzo de 2020. Pero como la cosa sigue así, con estas constantes injerencias del Ejecutivo sobre el judicial, ¿no corremos el riesgo de que Bruselas, igual que hizo con Polonia, nos aperciba diciendo que está en peligro nuestro Estado de Derecho? Bueno, ya lo ha hecho en varias ocasiones, no con un apercibimiento formal todavía, pero sí hay muchas llamadas de atención previas de la Comisión Europea de Justicia, del responsable de la misma, el comisario que se ha pronunciado ya en varias ocasiones en contra de la situación que se está viviendo en nuestro país sobre el nombramiento político de ciertos representantes, no del Poder Judicial, pero sí de órganos que tienen cierta representatividad institucional vinculados al Poder Judicial, como puede ser el Consejo General del Poder Judicial y, desde luego, lo que recomienda Europa y a lo que está haciendo caso omiso el Gobierno de Sánchez, tanto con su ministro anterior que por omisión desatendió esas exigencias, como parece indicar todo que seguirá su sucesora la señora Pilar Job, es que tenemos que liberar las injerencias del Poder Político sobre el Poder Judicial. Y se está convirtiendo en costumbre poco recomendable y muy habitual el hecho de que los poderes políticos y, sobre todo, los poderes políticos en el Gobierno y determinados poderes políticos de cierto signo, solo critiquen las sentencias judiciales y cuestionen esa independencia o esa imparcialidad cuando son contrarias a aquello que ellos conciben como concepto de justicia. Es muy peligroso que aquellos que están en el poder y aquellos que tienen que tomar decisiones se posicionen a favor o en contra de una decisión judicial, o presionen a unos jueces o critiquen a otros por sus decisiones imparciales e independientes si van a favor o no de la obra que ellos predican. Eso yo creo que debería ser un motivo de crítica por parte de todos los ciudadanos que deberíamos sentirnos seguros cada vez que acercamos nuestras pretensiones a un tribunal o a un juez para que determine de manera imparcial objetiva qué es lo más ajustado al derecho y a las normas que nos hemos dado. Así que poco recomendable, desde luego, la posición del Gobierno, inédito además que la ministra salga en una rueda de prensa que fue poco menos que una declaración sin preguntas, sin mayor explicación que esa crítica abierta y sorprende, o al menos a mí me sorprende, que haya magistrados, que han sido magistrados en ejercicio, que una vez ocupan puestos de responsabilidad política se presten a según qué defensa, según qué argumentos jurídicos. Yo solo sé que los jueces están cada vez más hartos de esta situación, no solo porque se pone en cuestión el Estado de Derecho, sino también su propia credibilidad. Seguiremos muy atentos a lo que ocurra. María Jamardo, periodista de Tribunales de Esdiario, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros, Javier. Hasta luego. Fran, algún comentario más.